La cosa bonita que la regala Me desperté Fue mi almirante Recordé Que ya tanto me encontré Tu mano Mi mano De todo Estábamos juntos Eres Así de morir Vamos a la playa Para cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Toda la caribe Mientras tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo de luta Lento y contento Cada parque Lento y contento Cada parque La propuesta que el sol está caliente Vamos a ir con el ambiente Tengo un poquito Y como dice a vos Si no amara en el pasillo Pa' que te suelte Un poco a poquito Porque pa' vos Si hayas salido Y salido Te amo con las calles Para cubrirte el alma Cierra la pantalla Abre las medallas Toda la parque Toda la caribe Cuando te asegure Tú le coquetea Lo que te cuesta Eliggling Tengo un poquito Tengo un poquito Y colquete La iluminación Es el valle ¡Safyora! Est Continue un poquito Tengo el poquito Tengo un poquito Y mira como me trompea porque no te venda dura Calma, mi vida no es calma, que nada se falta Dame frutitos habitando, calma, mi vida no es calma Que nada se falta, si no te venda Y no me mando a la calle, con tu viaje Cierra tu pantalla, abre la medalla Toda en la Caribe, con tu cintura Y tú le coqueteas, tú eres mi cabullo Y no me mando a la calle, con tu vela Cierra tu pantalla, abre la medalla Toda en la Caribe, con tu cintura Y tú le coqueteas, tú eres mi cabullo Y no me mando a la calle, con tu vela Yo quiero ver esa mano arriba, Rosalía Yo quiero que tú saques tu teléfono Saques tu móvil Prendeme la bombillita